Soy Oscar Flores Inchigüeno, estoy encargado de la Gerencia Financiera de Imprenta Talpa, es del curso de ventas. Es súper bueno, realmente me cambio mucho el punto de vista de cómo yo manejaba mi puesto, lo que yo hacía. Yo como la parte de Gerencia Financiera, más mucho me enfocaba en los costos, los gastos y veía un poco que las cuentas no se van pagando. Pero cuando hice el curso de ventas me di cuenta qué es lo que estaba realmente pasando con la empresa y es cuando empezamos a aplicar más los datos de ventas, incluso no solo en la empresa, sino que también en la vida con tu familia, con tu novia, con tus amigos, uno aplica los datos para venderles ideas, para darles ideas, para que sí acepten tus ideas. O sea que muy recomendado, le insistiría que haga este curso porque uno tiene que tener la tecnología de cómo vender, porque no es que cualquiera puede vender, sino que realmente hay técnicas, hay datos que te enseñan a cómo realmente vender. O sea, qué es lo que tienes que hacer para que ese prospecto realmente cierre la venta y cómo hacerlo. Entonces realmente le urgiría a la gente que haga este curso. Sí, totalmente.